¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas! Previa del Clásico, Real Madrid-Barça, partido importante para nosotros por las circunstancias que estamos en Liga, en la que el Barcelona no puede permitirse el lujo de perder puntos ya que el Atlético de Madrid, Betis, Sevilla y alguno más que anda por ahí rondando nos puede poner problemas para clasificarnos entre los cuatro primeros y el Madrid puede permitirse el lujo, entre comillas, aunque sería un varapalo tremendo pues perder el Clásico ya que la diferencia que tiene en Liga es notable La baja, lo más desatacado ahora mismo en el partido es la baja de Benzema lesionado, bueno pues esto es lo que ocurre con un jugador que ya tiene su cierta edad y que pues prácticamente no tiene descanso porque ahora mismo el Madrid se sustenta en Benzema y poco más, o sea vamos a ver, en Benzema y en las patadas de Casemiro eso es lo que se sustenta el Madrid ahora mismo aún así, vuelvo a repetir y lo he puesto en la miniatura hay que ser cautos, hay que ser humildes hay que, bueno pues ir paso a paso yo no me gusta, bueno pues algunos comentarios por ahí de culés de que vamos a ganar porras que veo de 0-3, 1-2, 0-2 bueno, ojalá, ojalá, ojalá pero yo pues no, no me gusta no me gusta porque el Madrid nunca es un rival fácil incluso sin Benzema es cierto que con la baja del francés tenemos quizás más porcentaje de posibilidades ya que es el jugador estrella del Madrid este año y que bueno pues, bueno, estas temporadas últimas aunque el año pasado por mucho que digan que ha sido el mejor fue el año del nadaplete lo vuelvo a repetir porque me hace mucha gracia bueno, pues si Benzema, lógicamente el Madrid pierde porcentaje de potencia pierde bastante, pierde su jugador insignia y bueno, vamos a ver si el Barça lo aprovecha lo aprovecha y puede llevarse un clásico que va a ser aún así muy difícil por eso digo yo que no quiero euforia yo ya lo dije una vez yo firmaría el empate porque creo que el empate es un buen resultado dado las circunstancias y claro que quiero ganar por supuesto que creo que el Barça puede ganar el Madrid por supuesto que creo que lo puede ganar pero creo que el Madrid también puede ganar al Barça por supuesto que creo que el Madrid puede ganar al Barça ese es el problema, ¿no? ese es el problema que yo ahora mismo y más esta temporada según están las cosas lo veo pues muy empatado va a ser pues un tema de juego en el que creo y espero que el Barça gane pero el Barça acordaros de que en juego también jugó mejor que el Madrid en la Supercopa en las semifinales de la Supercopa y sin embargo, ¿sabéis quién ganó? Madrid ¿por qué? porque las dos que tuvo las enchufó ¿el problema cuál es? bueno, pues igual las dos que tiene ahora en el clásico si no estaba en Zema pues igual no las enchufan la diferencia será si las dos que tenga el Barça las tres o las cuatro que tenga el Barça pues Ferran Torres o Bamellán o Pedri o quien sea las enchufa esa va a ser la cuestión porque yo creo que el Barça va a jugar mejor creo que el Madrid Ancelotti no tiene mucho que de sorpresa va a jugar a esperar va a jugar como equipo pequeño como ha jugado siempre contra el Barcelona en su última desde que ha llegado Ancelotti siempre pues a jugar como equipo pequeño a esperar el fallo del Barça y a esperar el contragolpe ¿qué es la diferencia? o ¿cuál es la diferencia mejor dicho respecto al partido de ida? pues que no es el Barça de Koeman este es el Barça de Xavi con lo cual hay menos errores hay mejor posición se juega mejor y va a ser más difícil ganar al Barcelona ese es el problema ya no solamente porque defendamos mejor aunque tampoco sea nuestro fuerte sino porque generamos mucho más arriba con lo cual ya no solamente es el tema defensivo sino que cuidado con el Barcelona porque como le des metros como le des como te despistes te la va a armar te la va a armar con Pedri te la va a armar con Gaby te la va a armar con Aguamellán con Ferran Torres incluso Dembélé yo creo que mañana Dembélé va a ser titular porque en los últimos partidos Adama Traoré ha bajado enteros veremos a ver si este jugador al final se consolida o no porque en los primeros partidos empezó muy bien Adama pero llevaba un par de partidos en los que no se le ha visto y Dembélé la verdad es que está pues en mucha mejor forma y quizás por la amistad con Aguamellán o por el motivo que sea pues está on fire entonces bueno pues yo creo que Dembélé mañana va a ser titular y creo que el Barcelona va a jugar mejor y bueno pues tiene opciones de ganar por supuesto sobre todo si esas ocasiones que genera las podemos concretar pero aún así vuelvo a repetir este partido ya lo he visto muchas veces he visto muchos partidos con euforia y los clásicos siempre son partidos muy diferentes y jugar en el campo con el campo a favor es muy importante en este tipo de partidos acordaros que cuando el Barcelona ganaba todo aún así era difícil ganar en Madrid al revés cuando el Madrid ganaba todo el Barcelona nunca perdía en el Camp Nou jamás estuvo 10 o 11 años en los 90 sin perder en el Camp Nou entonces bueno pues eso es algo que hay que tener en cuenta incluso sin Benzema también es verdad que el equipo puede resentirse mucho de esta baja es la baja más sensible del Madrid entiendo que lo haya dejado yo pensaba que iba a jugar al final porque pensaba que Ancelotti se iba a cagar un poco contra el Barcelona y le iba a hacer jugar pero sí que es cierto que lo más inteligente es que no juegue porque si no al final por ganar al Barcelona que es un tema de prestigio y de bueno pues sí lógicamente de que la afición quería ganar al Barça pero puedes perder a Benzema para los cuartos contra el Chelsea o para partidos que van a ser mucho más transcendentales para el Madrid que lo de una liga que aunque sea bueno pues un Barcelona pues siempre tienes un colchón que te permite tener un traspié si el Madrid mañana pierde pues sí habrá mucha mofa bueno sacaremos un poco los del Barcelona el puño en alto pero la realidad es que el Madrid seguirá siendo el líder destacado de la liga y el Barcelona pues habrá dado un pulitazo en la mesa pero no deja ser un tema más de prestigio y de dignidad que ojalá y que yo estoy deseando que el Barça de ese pulitazo y haga ese punto de inflexión porque ganar al Madrid mañana sería brutal para Xavi para el Barça y para el futuro del club pero pero vamos a ver qué ocurre porque si bien es cierto también que el Madrid va a esperarnos va a esperar el contragolpe va a esperar el fallo y ahora mismo defensivamente hablando aunque hayamos mejorado aunque piquese otro pique con Xavi aunque mañana esté Araujo aunque tengamos a otro Jordi Alba que ha cambiado también con Xavi respecto al que era con Koeman pues aún así siempre estamos teniendo fallos en defensa y podemos tener alguna laguna por esa parte espero que mañana el Barça esté bien defensivamente porque si el Barça mañana está bien defensivamente estoy seguro de que el centro de campo lo vamos a ganar y estoy seguro de que vamos a dominar el balón y vamos a jugar mejor y vamos a crear más ocasiones que el Madrid de eso estoy completamente seguro pero claro vuelvo a repetir y no quiero ser pesado vimos eso contra el Madrid de la Supercopa y perdimos vimos eso contra el PSG en el que el PSG le dio un baño al Real Madrid 90 minutos en París y otros 60 minutos en Madrid y aún así perdió por 20-30 minutos que tienes de pájara o que bueno pues caíste en barrena y que bueno no creo que eso le pueda pasar al Barcelona ahora mismo como lo que le pasó al PSG pero hay que tener mucho cuidado y no hay que confiarse y aunque esté Benzema pues pensar que vamos a ganar o que lo tenemos no para nada va a ser un partido muy complicado muy complicado en lo que sí desde luego espero que el Barcelona bueno pues tenga esa suerte para poder llevarse los tres puntos porque serían muy importantes de cara a estar tranquilos porque si ganamos al Madrid y ganamos al Sevilla vamos a estar muy tranquilos y al Sevilla en el Camp Nou pues lo veo muy factible entonces vamos a estar muy tranquilos para afrontar este último tramo de temporada teniendo también la Europa League bueno pues entre semana que va a ser ya prácticamente pues en estos próximos tras el palón de selecciones este que ahora de palón de selecciones a estas alturas para amistosos es bochornoso es el bochorno que hay de UEFA FIFA que es un auténtico bochorno de calendario y luego bueno pues afrontar ya el final de temporada en el que el Barcelona mientras se mantenga vivo en la Europa League pues vamos a estar jugando fin de semana entre semana jueves domingo jueves domingo entonces bueno vamos a ver qué ocurre vamos a ver decirme vuestros comentarios si queréis hacer una porra a ver qué resultado queréis yo yo a mí sinceramente vuelvo a repetir que partiendo de que firmaría el empate bueno así tengo que hacer una porra sería un poco más optimista pero cauto y daría un 1-2 para el Barcelona es más con la con la con el corazón que con la cabeza porque creo que creo que al final va a ser un empate sinceramente os lo digo pero bueno siendo optimistas para una porra daría un 1-2 victoria del Barça bueno con goles de Ferran y Aubameyang venga goles de Ferran Torres y Aubameyang y bueno pues a ver a ver a ver si se cumple y podemos celebrar una victoria que ya llevamos varios clásicos perdiendo contra Madrid cuando estábamos acostumbrados en las últimas temporadas a ganar siempre bueno en las últimas temporadas en las últimas décadas a ganar siempre al Madrid en el Camp Nou en Madrid con paliza tras paliza con exhibición tras exhibición bueno pues ahora estamos pasando por un bache lógicamente y el Madrid se ha aprovechado de eso en los clásicos pero yo creo que ya toca ya toca bueno pues cambiar esa dinámica y poder celebrar una victoria nada más chicos eh hacedme vuestros comentarios suscribiros al canal darle al like a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos un abrazo a todos